El que habita el abrigo del Altísimo Orará bajo la sombra de Dios Porque tú eres mi esperanza y mi castillo Mi Cristo en ti yo confiaré No temeré el terror nocturno Mi bestia de ese agente a la oscuridad Mi morta no, que en el Dios destruya Porque a mi lado siempre va, Jehová El temprano del lazo del casado De la peste destructora con sus plumas te cubrirá Y debajo de sus alas estarás seguro Mi Cristo en ti yo confiaré No temeré el terror nocturno Mi bestia de ese agente a la oscuridad Mi morta no, que en el Dios destruya Porque a mi lado siempre va, Jehová Caerá, caerá, a tu lado Mil y diez mil a tu diestra Más a ti no llegará Y verás la recompensa Caerá, caerá, a tu lado Mil y diez mil a tu diestra Más a ti no llegará Y verás la recompensa No temeré el terror nocturno No temeré el terror nocturno Mi bestia de ese agente a la oscuridad Mi morta no, que en el Dios destruya Porque a mi lado siempre va, Jehová Me asaltaron en el día de mi quebranto Mas Jehová fue mi apoyo Me sacó al hogar espacioso Me libró Porque él se agradó de mí En el día de mi quebranto